Buenos días, buenos días a todos y a todas. Estamos acá varios miembros de la Comisión Política del FMLN y también integrantes de la Comisión Electoral Especial del FMLN. Gracias, buenos días a todos. Para la realización de elecciones internas en nuestro partido, para la escogitación de nuestros candidatos para las elecciones de marzo del próximo año. De tal manera que vamos a realizar nuestras elecciones primarias, nuestras elecciones internas, el 25 de junio de este año. El 25 de junio. Estas elecciones se van a realizar en los 262 municipios. Ya nosotros, ya tenemos el padrón de militantes del partido que van a participar de este proceso. Este padrón lo hemos cerrado ya y ha sido entregado por nuestra Secretaría de Organización a la Comisión Política de un número total de 25.422. Nuestra Comisión Electoral Especial está dirigida por la compañera Silvia Cartagena que está acá, la compañera Silvia Cartagena, el compañero Tomás Chávez, pasa por favor, adelántense, la compañera Liana Hernández de Montalvo, está Liana, la compañera Ada Villalta, pasa por favor, el compañero Javier Valdés, el compañero Iván Rosales y el compañero Jacobo Cruz, ellos son miembros de la Comisión Electoral Especial. También ya nosotros, ya nosotros hemos nombrado las comisiones electorales departamentales y luego continúa ya todo el proceso de elección de las comisiones electorales municipales y el periodo de inscripción. Así que todo esto va a caminar, viene caminando y ya prácticamente nosotros estamos cumpliendo con todos los elementos que ordenan la nueva ley de partidos políticos. Sin embargo, yo quiero decir a ustedes, al pueblo salvadoreño, los militantes del partido lo saben, nosotros como partido político venimos desarrollando elecciones internas desde el 2001, prácticamente nosotros venimos desarrollando elecciones internas en nuestro partido. Nuestro partido es pionero, es vanguardia en este tipo de procesos. Igual nuestro partido viene implementando en sus procesos eleccionarios de escogitación de candidatas y para cargos públicos y para cargos internos también la política de género que exige a los militantes una cuota básica del 35% de integración de candidatos en este caso o de miembros de la dirección del partido de un 35% de mujeres. Y el otro dato también importante es que tiene que ver con los jóvenes que al igual hay una promoción de la juventud de nuestro partido para la elección, repito, de cargos públicos y también de miembros de la dirección a todo nivel de nuestro partido de un 25%. Esta es la notificación que nosotros queríamos hacer hoy este día y decirle a nuestros militantes, a nuestros votantes a nivel nacional pues que estamos dando este banderillazo, ¿verdad? y que nos estamos preparando y que estamos avanzando para confirmar en las próximas elecciones de marzo del 2018 confirmar al FMLN, a nuestro partido, al Frente Faraundo Martí para la liberación nacional como la primera fuerza política del país. Ese es nuestro propósito, esa es nuestra meta y para eso venimos trabajando arduamente en los 262 municipios. Gracias. Bueno, entonces vamos con las preguntas. Radio Maya Visión. Sí, buenos días. Primero, pues solamente reiterar que si con eso se inicia el proceso de elecciones que usted mencionaba y si de cara a eso se está haciendo de cara al evento electoral del 2018 y 2019 ¿cómo firmará el FMLN por la autodeterminación para la soberanía de los pueblos? Bueno, tengo que decir que nosotros como partidos, como FMLN precisamente y eso es lo que estaba diciendo yo en la última frase y es que este proceso en el que estamos montados y vamos a culminar el 25 de junio que va a ser el día de la votación que van a tener derecho estos 25.422 militantes del partido que están en el padrón de ir a votar el 25 de junio y que ya teniendo, ¿cómo se llama?, estos candidatos, precandidatos escogidos o estos precandidatos escogidos nosotros vamos a las elecciones del 2018. El 2019 es otra batalla, por supuesto, para la que se trabaja, ¿verdad? pero en concreto el proceso eleccionario que estamos nosotros trabajando nos estamos refiriendo al 2018. Gente, ¿ve? Buenos días. Saber cuál es en comparación al año pasado o al padrón pasado cuál ha sido la variable, si ha incrementado o no y cuál lectura le hacen ustedes a ese incremento o si lo hubiera del padrón además también si pudiera reiterar el procedimiento los detalles de las actividades que van a realizar para esta elección interna Bueno, quiero manifestarles a ustedes gracias por la pregunta que manifestarle al pueblo salvadoreño que nuestro partido de la FMLN mantiene su padrón un padrón más o menos similar al que nosotros utilizamos en votaciones anteriores de un número aproximado de 20 mil entre 20 mil y 25 mil en este caso de tal manera que nosotros nos mantenemos en estos niveles con un nivel de participación de mujeres y de hombres bastante equilibrado bastante nivelado y de un nivel de participación también de jóvenes importantes ¿verdad? que le da fortaleza y sustento a nuestro partido de tal manera que respondo nuestro padrón nuestro padrón está está bastante firme en relación al padrón de elecciones anteriores también quiero decirles a ustedes que es un elemento que se me quedaba además del padrón que la ley nos exige a nosotros además de este padrón nosotros por supuesto tenemos ya ya tenemos terminado aprobado por la dirección de nuestro partido por el consejo nacional y la comisión política tenemos ya aprobado el reglamento que es el que va a servir para normar todo el proceso ¿verdad? es lo que nosotros vamos a aplicar para que las cosas sean ordenadas y que no se salgan de las manos que sea que haya justicia para todos los participantes ¿verdad? ¿verdad? no sé si me podría hacer un punteo de cuáles son los requisitos de los aspirantes y cuándo inicia y finaliza el plazo de extensión vea este nosotros en el partido tenemos tenemos criterios que venimos aplicando que no son criterios digamos que marca la ley de partidos políticos ni son de ahora sino que son criterios que vienen siendo aplicados desde hace años desde que nosotros tenemos nuestros estatutos para el caso de los diputados el elemento fundamental que nosotros pedimos a todos los compañeros y compañeras primero pues que sean militantes del partido segundo pues que estén en el padrón en el padrón que vamos a utilizar para para la elección tercero que tengan una militancia activa verdad no pasiva sino una militancia activa de por lo menos cinco años como miembro de nuestro partido de manera ininterrumpida verdad y por supuesto que ya son los criterios para que sea miembro de nuestro partido pues que este comulgue con con los estatutos y con la carta de principios y objetivos que se plantean de nuestro partido este esos son los elementos los criterios que nosotros planteamos al igual es importante que ustedes sepan que en el caso de la escogitación de candidatos para regidores síndicos a nivel nacional de nuestro partido igual por supuesto son personas son compañeros que deben de ser miembros del partido verdad ya que han tenido un proceso de militancia en nuestro partido que son activos que estén en el padrón verdad que participen y comulguen precisamente con el programa verdad con los objetivos y principios de nuestro partido esos son los requisitos que que pide nuestro estatuto para los cargos de regidores y de síndico o síndica en el caso del alcalde y aquí o alcaldesa de candidato alcalde o alcaldesa por supuesto que nosotros este buscamos las personas adecuadas para para lanzarlos como candidatos a militantes del partido para que sean candidatos pero también el fmln y esto no es nuevo también el fmln siempre ha tenido la política de de darle la mano y de trabajar como aliadas a personas a hombres o mujeres salvadoreños de distintos sectores sectores productivos empresariales sectores 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 religiosos verdad que sin ser militantes de nuestro partido pueden ser candidatos por nuestro partido aún sin pertenecer a él hay casos de alcaldes alcaldesas pues que así son alcaldes de nuestro partido pero en el caso de los regidores y de los síndicos si tienen que cumplir el requisito de la militancia en nuestro partido el fmln esos son los requisitos que nosotros utilizamos los criterios que nosotros utilizamos quiero decir que nosotros este este criterio al fmln le ha sido muy útil de hecho este yo quiero decir que el fmln pues se siente firme se siente seguro verdad somos un partido coherente que su programa y su práctica ha estado y está por servirle al país pero hola por servir por servirle al país y pero principalmente a los sectores populares es lo que el el fmln y la bancada del fmln siempre se ha propuesto y en ese sentido la cohesión de la de la de la bancada se convierte en un elemento fundamental por supuesto que en el entendido que lo primero es el país lo primero es la ciudadanía verdad el partido en todo caso lo que es es un instrumento para para impulsar el beneficio para promover la búsqueda de mejores condiciones de vida de nuestro pueblo salvadoreño vamos a continuar siempre reiterarles sobre el tema guadalupe martínez canal 33 buenos días martínez buenos días buenos días yo quisiera yo quisiera preguntarle siempre en este marco del proceso interno para elegir candidatos hace unos días se habló de una reunión con el alcalde de san salvador quisiera saber en qué contexto se dio si usted le hizo alguna propuesta o la petición para que se dedica y cuál fue la respuesta vea este si yo personalmente y la compañera diputada nery bonilla el compañero el compañero lucio hemos tenido reuniones con con el alcalde con el compañero nay este precisamente con el propósito de con el propósito de darnos la mano y de continuar esta lucha esta batalla verdad por mantener la alcaldía de san salvador y como yo ya lo he dicho públicamente la dirección del partido pues lo que le ha dicho al alcalde al compañero nay es que bueno nosotros este creemos que él debería de continuar sin embargo usted y ustedes lo saben este Nayib ha dicho que que un día de estos lo ha dicho por redes este un día de estos va a a notificar él este cuál es su decisión en relación a su vida política así que yo me quedo con que hemos estado hablando estamos platicando que la dirección del partido quiere precisamente que él sea nuestro candidato verdad pero él en todo caso va a decidir y va a notificar a la ciudadanía principalmente a los capitalinos bueno reiterar que esta convocatoria sobre los procesos de elecciones internas así que vamos con la última pregunta la prensa gráfica Melissa secretario general secretario general yo quiero saber su opinión respecto a las declaraciones que dio esta mañana la embajadora de estados unidos no eso es el tema es sobre el tema la pregunta entonces vamos con la siguiente pregunta secretario buenos días Max Vialta tele2 me gustaría conocer ustedes bajo sus estatutos tienen que los diputados solo pueden reelegirse por tres periodos me gustaría conocer quienes salen digamos de la planilla para estas elecciones y si van a buscar nuevos rostros para pues llenar esos espacios para las elecciones y si el alcalde les dice que no va a continuar como candidato ya tienen pensado a quien podría sustituir al alcalde gracias bueno primero voy a partir de esta última parte y decir que por supuesto que al final quien decide es son los votos verdad de tal manera que lo que habría de parte de Nayib Bukele si decide continuar es su inscripción y luego viene la votación el 25 de junio verdad eso eso quiero yo dejarlo claro verdad de que eso sigue su proceso su procedimiento luego sobre la otra parte de la bueno mire este el el FMLN el FMLN pues tiene 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 suficiente creo yo a estas alturas personalidades militantes o no que pueden competir en la primera línea por la alcaldía de San Salvador este de hecho si el FMLN está listo para para una competencia en caso de que hubiera una negativa yo insisto verdad nosotros esperamos que el alcalde y compañero Nayib Bukele decida pues este continuar en esta en esta lucha en esta batalla por la alcaldía de San Salvador luego sobre la otra parte decirles que que sí claro nuestros estatutos y nosotros nosotros este los estatutos de manera institucional cumplimos con la letra de los estatutos y en ese sentido nunca hemos modificado ese artículo de los estatutos que aquellos compañeros o compañeras que hayan cumplido tres periodos continuos en la asamblea legislativa como diputados pues no podrán reelegirse en otro periodo de manera continua entonces este en esta ocasión en esta ocasión Norma Guevara Lorena Peña Jacqueline Rivera Santiago Flores el doctor Mata Margarita Rodríguez Jaime Valdés Medardo González vamos vamos a huecar precisamente para que otros compañeros o compañeras peleen por esos cargos ahora yo quiero decirles a ustedes que nosotros no estamos alegres por eso tampoco estamos tristes yo quiero decirles eso porque nosotros continuamos en la batalla política en la lucha política nosotros nos metimos en política no no por andar así como estamos acá nos metimos en política cuando las cosas eran duras de tal manera que no nos asusta quedarnos sin cargo público muchas gracias por las preguntas vamos a dar por finalizado esta conferencia de prensa